La actriz pasó por Cortá por Lozano, y dio impresionantes detalles de su intimidad con su esposo. La pareja de Nancy Dupla y Pablo Echarri es una de las más longevas en el mundo del espectáculo. Desde que se conocieron, fueron inseparables. Sin embargo, tanto tiempo juntos llevó al público a preguntarse si su apetito sexual disminuyó, por lo que ella respondió a esa respuesta. La actriz pasó por el diván de Verónica Lozano, fue allí que le confesó a la conductora uno de sus métodos para mantener viva la pasión, o al menos intentarla. Con un poco de pudor, algo impropio de ella, hizo esa importante revelación de su pareja. En su momento, la artista habló de los inicios de su romance con el galán de la tele, Pablo procesa por dentro. Es un macho alfa, no le pasa nada. Él es un galán, todo eso con los años se fue disipando, tanto los celos y la confianza. Había cosas que tenían más que ver con el paso del tiempo. Con la convivencia también van apareciendo cosas que no son tan afines. Hubo muy pocos momentos donde sintiera que la pareja podría quebrarse, quizás una sola vez. Con el tiempo nos seguimos gustando el uno con el otro. Los celos se van disipando con la confianza que el otro te transmite, sumo. Ahora lo hacemos cuando da. Tenemos un buen ritmo, gracias a Dios. Con el tiempo cambia. Pasa que si te encontrasen la buena y en la diaria, te diría que es casi mejor que lo otro, las relaciones pasionales en la juventud. No voy a alardear de esto porque es distinto, sostuvo Nancy. Y agregó, cuando uno se conoce tanto con el otro, se entrega más al otro. En el caso de las mujeres, cuanto más nos entregamos, más sentimos. Entonces hay algo bueno que empieza a pasar con los años, también. Aparte tengo a Pablo Echarri. Gracias. 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 Gracias.